porque nos deja que nos conozcamos un poco más entre nosotros y tú con tu público. ¿De acuerdo? Me asustas, pero bueno, venga. Gracias. Ahora sí. Aquí, desde el mismo corazón donde sale el sol, vamos a abrir el corazón. ¿Te parece? Me parece muy bien. Te quiero. Yo también. Yo también. Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal si empezamos con papá? ¿Por qué no hablas de papá? Papá, ausente porque murió de cáncer a los 39 años. Entonces, de lo que recuerdo, era que era muy divertido, le gustaba tocar la guitarra, cantar, era guapísimo, era ojo alegre. Como Pedro Infante, gracias. Pero tengo recuerdos muy dulces de mi papá, tenía un sentido del humor maravilloso. Claro. Bueno. Ese es el papá. Ese es el papá. Hijo... Bueno, ella es alguien a quien amé profundamente, tú lo sabes. Sí. Tenemos que hablar de mamá. Ok. Trabajadora, emprendedora, divertida, carácter muy, muy fuerte, exigente, solidaria. Ay, ya. La amo, la amo, la amo, la verdad. También yo, ¿eh? La amo. Una mujer que, a pesar de no ser una mamá típica, de ser atípica, porque tuvo que salir a trabajar, nos dejó todo lo que necesitábamos para poder salir adelante, ¿no? Y mi mamá es una inspiración en perseverancia, en disciplina. Bueno, lo heredaste a pies juntillas. Pues, sí, sí, sí. Muy disciplinada, tú eres muy disciplinada. Procuro serlo, y mi madre fue... Y es, todavía, ¿no? Porque ella es la que descubrió que yo cantaba. Claro. Si no, si hubiera tres cosas para agradecerle a mi mamá, número uno es darme la vida. Dos, el haber descubierto que yo cantaba. Y tres, el apoyarme en esta carrera. Ay. Ay. Mi querida Josefina. Doña Josefina, chanme. Primera, Cris, un aplauso. Un aplauso para él, sí. Pero básicamente un gran ser humano. Sí. Maravillosa, maravillosa. Un mejor recuerdo de ella. Bueno, a ver. El amor de tu vida. Tengo varios. Tenemos que elegir uno. Uno. Híjole. Podemos hacer alguna semblanza, si quieres, de los demás, pero uno tiene que ser... Uno tiene que ser, indudablemente, sería mi niña Romina, mi hija Romina. Por supuesto. Después, obviamente, mi nieto, que soy estrenada abuelita, y quien me ha dado la capacidad de ser mamá, de ser abuelita. Y, obviamente, este vendría a ser como el primer amor, realmente. Mi primer amor es Dios, porque si no, no podría amar a mi hija, no podría amar a mi nieto, y no podría amar a una de las personas que no me caen miento. O sea, pues sí, ni modo. Es fácil amar a la gente que te da cosas bonitas, pero es difícil poder amar a la gente que no te da cosas bonitas. Por supuesto. Bueno, pero desde ahí es que nosotros nos completamos como seres humanos, ¿no? Así es. ¿Qué ojos tan azules tiene este señor? Hasta en la oscuridad, sí. Mi vida, qué bien. Ay, me encanta. Es que... ¿Qué tú? Me encanta porque eres tan transparente. Tan transparente. Hablemos de Romina. Romina. Hablemos de Romina. Es la prueba de que a pesar de las incapacidades mías, ¿no? Fui madre soltera, no fue nada fácil. Y cuando digo madre soltera, es madre soltera en todos los sentidos. No tuve apoyo, y no soy víctima, pero así fue. No tuve apoyo emocional, económico. Y aún así, saqué adelante a Romina y tengo una relación, Juan. Tengo una relación con mi hija que es difícil. ¿Me explico? Difícil en el sentido que no es muy común. Y mi hija me ama, me respeta a pesar de mis cosas. Y yo puedo ver la bondad de Dios en eso, en que puedo tener una relación con mi niña hermosa, que podemos ser confidentes. Pues no somos amigas porque sabemos que ella es mi hija y yo soy su mamá. No somos iguales. Dirá mi mamá, no somos iguales. Pero cuento con su corazón. Y eso ha sido un regalo maravilloso. Y ahora te dio una nieta. Me dio un nieto precioso que se llama Dan. Tiene un año, un mes y cachito. Y también es ver eso, como a través de una servidora veo a mi hija, soy parte de eso. Y ver a Dan también soy parte. Pero, ay, mi maquillaje, Juan. Me tardé horas porque lo hice yo, pero qué bonito. Sígame preguntando. Sígame preguntando. ¿Qué le duele a María del Sol? ¿Qué me duele? Bueno, ahorita físicamente la rodilla. Pero me duele lo que está pasando en el mundo. Me duele la injusticia. Me duele los niños abandonados. Me duele el maltrato. Me duelen los feminicidios. Me duele la poca seguridad en la cual vivimos. Me duele la falta de valores que tenemos. Me duele la ausencia de Dios en todo nuestro entorno. Y como te dije recientemente, pues, me duele mucho, mi rodilla. Eso lo sé. Me tocó todo el proceso, aparte, porque te vi en tres ocasiones aquí. Te estaban por operar, te operaron y ahora que ya vas... Ahí voy, ahí voy. Ya a punto de ponerte de puntitas. A punto de ponerme de puntitas, así con el tutu. Ahora, dime una cosa. ¿Te duele todo eso? ¿Dentro de ese dolor hay un sentimiento como de culpa por inacción o sientes que tú pusiste tu granito de arena para que esto mejore? Obviamente, el ser humano per se es egoísta y estás viendo cómo salir adelante, lo mejor para ti. Pero creo que dentro de mi profesión, que es cantar, he tenido el privilegio de poder colaborar de alguna manera. Hay una pasión que tengo, que no la comento mucho, pero ahorita que me estás preguntando, me gusta mucho ir a las cárceles de mujeres. Claro. Me gusta mucho poder escucharlas. Me gusta ir a cantarles, irles a contar. Y de alguna manera veo cómo estas mujeres, muchas de ellas han sido ingenuas y han sido maltratadas y han cometido los delitos más aberrantes algunas y otras más han sido engañadas. Entonces, sí es como... Sin sentido. Sin sentido, ¿no? Y de repente digo, yo pudiera en alguna manera, porque tengo un carácter muy fuerte, no me parezco a mi mamá para nada, gracias, pero... Herencia maldita. Herencia maldita. Pero el poder oírlas, escucharlas, me identifico con ellas, las puedo abrazar, es algo que me gusta. Y doy conferencias, Juan. Tú dices que soy transparente. Es una ventaja y es una desventaja también. Pero creo que es bueno que el público pueda ver a una mujer como, o sea, abierta, con debilidades, diría Lupita D'Alessio, con esto y con lo otro y con lo demás allá. Pero creo que eso ayuda a que la gente pueda identificarse. He cometido muchas cosas que de las cuales he aprendido y he salido adelante y esas las comparto. Entonces, contestando tu pregunta, creo que dentro de mi profesión y como ser humano estoy haciendo lo que puedo. Ese es el punto, ese es el punto. Lo que puedo. Ese es el punto. Cada quien, si todos pusiéramos un granito de arena, haríamos una playa hermosísima de pura paz y amor. Así es, así es. El éxito. ¿Qué es el éxito para Marisol? Bueno, te voy a decir lo que yo pensé que era el éxito hace, no sé, 35 años. Era salir en la tele, ser famosa, viajar, tener dinero, you know what I mean, ¿no? Pero a esas alturas del partido ha cambiado mi perspectiva. Creo que el éxito es poder cumplir el propósito para el cual uno es diseñado. Entonces, el éxito para mí en este momento es, sí, poder cantar, poder expresar lo que siento, tener el disco, los conciertos. Pero ya en cortito el éxito es el ver a mi hija realizada, ¿no? Que lo que se le enseñó lo aplicó y tiene sus cosas. Ver su matrimonio, ver su hija, ver a mi nieto, su hijo. Entonces, creo que ese es el mayor éxito. El poder tener a mi familia, eso, tener una relación con mi familia. Y lo digo porque no se tiene generalmente eso. Y yo estoy muy agradecida con eso. Ese es el éxito para mí. A ver, esta pregunta es complicada. Quiero que sea muy cortita porque si nos explayamos... Ok. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué haces? Hoy es el último. Te dicen, hijo, ya, hasta aquí llegamos todos. Reúno a toda mi familia, los abrazo, les doy gracias, comemos y nos abrazamos. Eso es lo que haría. No más. Lo que hay en ser humano como tú. Qué belleza. Sueño por cumplir, ¿hay alguno todavía? Sí. Creo que el seguir cantando y contando, creo que hay un tiempo para todo. Y no me voy a retirar de cantar, pero creo que el tiempo para cantar bien, ¿no? No son 100 años ya, pero creo que tengo mucho que contar, quiero escribir un libro, ya escribí uno. Quiero seguir escribiendo libros, quiero seguir dando conferencias y quiero seguir cantando. Y quiero ser una abuela culeca. Entonces creo que esos serían los sueños por cumplir. ¿Te puedo decir una cosa? Dígame. Me acabas de cumplir un sueño enorme porque nos conocimos hace muchísimos años por medio de tu mamá y uno de mis sueños por cumplir era conocerte un poco más íntimamente. Es lindísimo escucharte, es lindísimo ver lo clara que eres, el gran ser humano que eres y una mujer de tanto talento. Gracias. Ay, gracias. Te agradezco mucho. Ay. Ella es María del Sol. Por favor, un aplauso enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias.